Cuando yo decía que Hecho en Buenos Aires negociaba con defensores del macrismo, me decían que yo estaba loco. ¿Qué pasa que ahora no reeditan la revista donde estaba siempre en Hecho en Buenos Aires Alfredo Casero, ultradefensor de Macri? ¿No lo reeditan más? ¿Que les empieza a dar vergüenza que yo tenía razón en todo? No, digo porque Alfredo Casero es muy amigo de Capuzotto, de Diego Capuzotto. No sé, fíjense ustedes a ver qué carajo les anda pasando, ¿no? Porque cada vez que quieren armar una operación en mi contra terminan quedando ustedes en pelotas, quedando demostrado lo que realmente han hecho, ¿no?